la entrevista. Bueno, hoy les tengo una entrevista muy importante, nos visitan Tiberio Lincoln, presidente de este provincia de los Boy Scouts de México, que está presente con nosotros, ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. René Santiago, jefe del grupo veintiuno, ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. A ver, platíquenos, sáquenos de dudas, ¿Cómo trabajan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo está complementado los Boy Scouts Jalisco de México? Claro que sí, claro que sí, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, y bueno, vamos a hacer primero una una pequeña separación por ahí. Al día de hoy somos Scouts de México. Escouts. Ya no somos Boy Scouts porque afortunadamente ya desde hace muchos años incluimos en nuestro programa a niñas. Ah. Entonces. Muy bien. Tenemos en nuestro programa. O sea, los niños ya no son. No es exclusivo. No es exclusivo ya para ustedes. Ya también integraron niñas. Exactamente, ya desde hace algunos años están en nuestro programa, y la verdad es que son las que les meten energía, creatividad, y hacen que este momento sea mucho más contento para todos, ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos los Scouts es básicamente divertirnos, siempre nos ponen en el lado de Cruz Verde, nos ponen en el lado de Protección Civil, sin embargo, los Scouts somos un movimiento de educación no formal. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que estamos en la escuela, es la educación de los jóvenes en su casa, pero también nosotros complementamos, vida al aire libre, es lo que nosotros Scouts ofrecemos, ofertamos, y ha sido un método de desde hace muchos años. Los Scouts tenemos más de noventa años en México, más de ochenta años en en el estado de Jalisco, y bueno, al día de hoy casi, y nuestra meta son tres mil Scouts para el cierre de este año. ¿Qué tal? Y por ejemplo, ¿a qué edad se pueden integrar? Mira, es a partir de los siete años. De los siete años. A partir de los siete años, nuestro programa educativo es de los siete y hasta los veintiún años. Nos dividimos por por edades, somos un un movimiento juvenil muy muy divertido, nos nos dividimos por colores, los más pequeñitos usan sus camisolas amarillas, la alegría, los que siguen es verde, una un verde muy vivo, después sigue azul, y terminamos con el clan de Roberts en rojo. Entonces, a partir de los veintidós años, se pueden integrar con nosotros, si siempre quisiste ser Scouts, si siempre quisiste dirigir, pues como papá Scout, o bien como Scouter en un grupo, como responsable de actividades. Fíjese que es bien interesante esto de cómo te puedes integrar, los horarios, cómo los manejan, cómo tienen que acudir, en fin, a ver, usted me puede platicar algo respecto a esto. Claro que sí, mira, los Scouts aquí en Jalisco somos cerca, somos cuarenta grupos, de los cuarenta grupos, estamos en diferentes parques, bosques, aquí dentro de Jalisco, y cada quien tiene sus horarios, los más comunes los sábados de cuatro a seis, yo estoy en el grupo veintiuno, en la calma, nosotros nos reunimos los sábados de doce a tres de la tarde, en general, todos son en la tarde, y hay algunos grupos los domingos en la mañana. Ahora bien, ¿cuántas horas le dedican? O sea, los jóvenes, ¿cuántas horas tienen que dedicarles a los Scouts? Mira, la verdad es que regularmente nosotros... Yo lo veo con uno de los jóvenes, me dicen, no, es que no puedo ir a una fiesta, no, es que tengo compromiso con los Scouts. Dice uno, bueno, ¿qué pasa? No, mira, la verdad es que nosotros realmente son sábados de cuatro a seis, sin embargo, como somos complemento a este tema de la educación, ellos trabajan durante la semana en sus proyectos, en sus progresiones, en sus competencias. El ser Scout no está peleado con que te guste el fútbol, ¿por qué? Porque puedes hacer una competencia en fútbol, los Scouts no están peleados con que te guste ir a escalar, ¿por qué? Porque es parte de nuestro programa, cada uno de los chicos decide y desarrolla la habilidad que considera necesaria y que le gusta. Y los Scouts no están peleados que vayas a una fiesta. No, 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 para nada, de hecho, los Scouts somos muy fiesteros, tengo que decirlo, nos gusta mucho la reunión, nos gusta, entonces, la verdad es que son dos horas, pero esas dos horas es como ir a preparar, ¿por qué? Porque después viene el campamento, después viene la excursión, después viene el espacio donde realmente pones en práctica lo que te gusta. Perfecto, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con ustedes? ¿Cómo se pueden integrar? Mira, se nos pueden encontrar en Facebook como Provincia Jalisco, Provincia Jalisco, tenemos nuestra página en internet que es Scouts Jalisco punto ORG, acabamos de cambiar nuestra casita Scout, está en Manuel Acuña siete sesenta y cinco, y un teléfono es el treinta y uno veinticinco ochenta y uno veintinueve. Perfecto, ¿algo más que desear agregar, René? Pues los esperamos a todos los jóvenes y adultos también que quieran participar, es un movimiento muy muy importante para hacer un mundo mejor de como lo encontramos. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hay que llamar, hay que llamar padres de familia.